Hola, esto es Kismet Magic, hoy día voy a ver este mi truco matemático, así es que simplemente suman los números que ven acá, 1000 más 40, 1040, más 1000, 2040, la sigan sumando en sus cabezas. ¿Les dio 5000? Bueno, pues es hermano, la respuesta es 4100. ¿Quieren saber por qué? Pregúntenle al hombre del periódico. Lo que precisamente quiero probar a continuación en este video es lo que se llama el efecto priming. El priming es un efecto en psicología en el cual la presentación de un estímulo influye en la respuesta que se da a estímulos posteriores. En este caso, lo que vamos a hacer es con este periódico, que lo va a pasar mi amigo Muffin, mientras yo estoy pasando los papeles con las sumas. Entonces queremos ver si este estímulo hace que la suma que en realidad da 4100, las personas la lean como 5000, como muy posible. Ustedes ahorita también en sus casas cuando les hicimos el experimento, sucedió que dijeron 5000. ¿Los vemos estos números? ¿Listo? Este es el estilo sumando. ¿Bien? Super fácil. 1000. Al final, esto no te ríos. 1000 más 40, 1040. 1000, 140. 5.000, 5.000, 2.000, más 40, 1.040 euros, más 1.000, 2.040, ¿cierto? Ahora sigue sumando el total. ¿Cuánto te dio? 5.000. ¿Cuánto te dio? 5.000. ¿Y eso? ¿Cuánto te dio? 5.000, ¿y aquí? 5.000. ¿Cuánto río? ¿Cinco mil? ¿Cinco mil? ¿Cinco mil? ¿Cinco mil? Bien, ¿cuánto te digo? ¿Cinco mil? Bien. Tenemos un cómplice, el cuánto cuesta, cuando yo estoy pasando, digamos, del último mil acá, el paso, y hay un mensaje subliminal, que es cinco mil. Aunque tú no lo veas conscientemente, conscientemente te incluyen, que es cuando se está desviando. Cuéntame. Mira, mira, mira. Oye, te lo hago otra vez. ¿Mil? ¿Cierto? ¿Más cuarenta? ¿Más cuarenta? ¿Más mil? ¿Te los pongo atrás? Sí. ¿Cuarenta? ¿Dos mil cuarenta? ¿Dos mil cuarenta? ¿Dos mil cuarenta? ¿Dos mil setenta? ¿Tres mil setenta? ¿Dos mil noventa? ¿Cuatro mil noventa? ¿Cuánto tenemos? 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 ¿Cuánt Gracias por ver el video.